Hace un tiempo les trajimos un top de los mejores juegos de PlayLink, esta novedosa forma de jugar a PlayStation 4 desde el celular. Como nos quedamos cortos y han salido nuevos juegos, hoy les traemos la segunda parte de este top. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Cosi, 2-0 de momento, un gol mío y un gol de la Cosi. Mira qué baserinita le ha hecho, no ha podido pararla, ha estado a punto pero no ha llegado. Just Deal With It ofrece una versión distinta de cinco juegos clásicos de cartas. Puedes jugar al póker, blackjack, crazy eights, roomie y hearts de forma local u online. Para jugar con amigos y familiares, lanzar ataques, sabotear a la competencia y jugártela toda para conseguir la victoria en este desenfrenado juego de cartas para fiestas. Tu cara me suena. Es la adaptación del famoso talent show de televisión. Adaptando el concurso en su formato español, el videojuego apuesta por el repertorio musical habitual del programa, una interfaz agradable y sencilla y varios modos de juego. El título cuenta con un repertorio de artistas internacionales como Pablo López con su tema El Patio, Carlos Baute y Marta Sánchez con su gran éxito Colgando en tus manos, Lady Gaga con Million Reasons, Paulina Rubio con su conocido Lo haré por ti o Miguel Bosé con Super Superman, entre otros. Un divertido juego que no podía quedar fuera de este top. Chimparty. Coronate como el rey de la jungla en este juego multijugador de PlayLink en el que hasta cuatro jugadores pueden enfrentarse en 18 peculiares minijuegos a través de 90 niveles. No importa si es la primera vez que lo juegas o si eres el King Kong de tu grupo de amigos y familiares. Siempre encontrarás algo que hacer, desde encestar a tu chimpancé en el aro hasta escapar de tus rivales en un frenético juego de pilla pilla. Puedes disfrutar de cinco temas diferentes, personalizar tu chimpancé campeón y posee una mecánica de juego fácil de aprender. Un gran juego para disfrutar con amigos y familia. Frantix. Desarrollado por el estudio indie danés NapNap Games, Frantix es un nuevo videojuego de la gama PlayLink para PlayStation 4 que busca diversión para toda la familia. En Frantix, el jugador puede ponerse en la piel de unos aviesos y desternillantes animales que competirán entre ellos por ganar en cualquiera de los 15 minijuegos de los que se compone el título. Con un multijugador que acepta hasta cuatro jugadores por partida y vertiente online y local, el título busca aportar una nueva visión a los party games. 1. Y finalmente, el clásico juego de cartas llegó a PlayStation 4. Hasta cuatro jugadores podrán jugar uno de forma local usando su smartphone para ocultar su mano. Una experiencia de uno distinta y auténtica para pasar horas jugando. Sin dudas, este juego hoy se queda con el top. Y así terminamos este gran top. ¿Estás de acuerdo? ¿Eres de jugar este tipo de juegos PlayLink? Dejanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!